Por tercer año, la carrera del Día del Trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social será regionalizada. La sede para la edición 2024 el próximo 3 de noviembre será Pérez Celedón y estará dedicada al Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro del General. Van a participar 1.200 corredores con inscripción. Generalmente, siempre participan más personas de las que se inscriben en esta carrera. Cuando se hace en San José, se tiene una inscripción de hasta 5.000 personas, pero al ser regionalizada, pues el alcance se puede decir que es menor, pero con más personas nuevas, por así decirlo, tal vez personas que nunca habían participado en este evento y tiene tres modalidades, una de 5 y 10 kilómetros y también se tiene una caminata de 2.5 kilómetros también para aquellas acompañantes, personas o amigos de los corredores, que tal vez no acostumbran a correr, pero que pueden hacer la caminata, que aún así es ejercicio y es salud. Esta competencia saldrá a las 7 de la mañana desde un costado del Estadio Generaleño. Importante resaltar que la salida de esta carrera será al costado sur del Estadio Municipal de Pérez Celedón y la meta es en el Polideportivo de Pérez Celedón. Esta carrera, a pesar de ser la única carrera gratuita del país, cumple con todos los estándares de calidad, logística y coordinación del evento porque a los atletas se les entrega un kit que incluye la camiseta, incluye de buena calidad también la medalla, un chip para registrar los tiempos de los participantes. También se brinda hidratación, frutas y póliza, que es muy importante. Además, toda la seguridad, el apoyo del tránsito, atención médica y soporte durante el recorrido, para cuidar y guardar la integridad física y también es avalada por el PECO, algo muy importante de resaltar. La competencia de este año es dedicada al Hospital Escalante Pradilla. Resaltar la labor de todas las personas que trabajan con temas de la salud, que se les llama muy meritoriamente los héroes de la salud y en esta ocasión al Escalante Pradilla, que como usted lo menciona, es tan representativo de la zona de Pérez Celedón. La inscripción para esta carrera ya está cerrada y los kits para los participantes se entregarán el 1 y 2 de noviembre en un stand de Copecaja ubicado en el Polideportivo de Pérez Celedón.